Históricamente el aeropuerto implica largas colas, horas y horas de espera. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos para esperar, comemos para no aburrirnos, comemos cuando estamos en el avión y también comemos cuando llegamos en nuestras vacaciones. ¿No lo querés hacer más? Bueno, te voy a dar unos tips para que te ayuden a que esas horas sean más divertidas. Lo primero que tenés que hacer es prepararte para el viaje. Entonces, llévate libros que te gustan, cosas para leer, música que te guste, juegos, sudokos, naipes, la tablet, revistas u autolibro, cosas que te gusten. Así tu viaje es mucho más placentero. Si vas a estar muchas horas sentado en el vuelo, lo mejor sería que te mantengas activo antes de subir al vuelo. ¿Cómo lo hacemos? Súper fácil. Caminas por los pasillos, subís y bajás la escalera o visitar los negocios del shopping o del aeropuerto que son muy grandes y te permiten realizar esa actividad física. Muchas más tips y recetas o lo que necesites está en mi fanpage Poli Feldman Gym o Poli Feldfit. Gracias.